Vamos a hablar brevemente de lo que es San Agustín dentro de la vida de la Iglesia y de nombre de hoy. Hay un lugar común que se repite, yo creo que casi todos los años, y que se subraya frecuentemente. San Agustín es actual. Yo no voy a hablar de la actualidad de San Agustín de forma general, sino me voy a dejar guiar de los cuatro textos que hoy hemos escuchado. ¿Lo recordáis? Los dos primeros, los dos primeros textos, se refieren más particularmente a lo que es la vida religiosa, la vida de consagrados, esa vida especial dentro de la Iglesia de aquellos que hacen los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia y viven en común. El primer texto, el libro de los hechos de los apóstoles. El segundo, el Salmo, que habla de aquellos que son dichosos porque viven en una misma casa. Los otros dos, el texto de Timoteo y el texto del Evangelio de San Juan, se refieren también a otro aspecto de la vida de San Agustín, que es al ejercicio de una misión, de un ministerio. San Agustín estaba convencido de que había recibido de parte del mismo Jesucristo la encomienda de atender al pueblo de Dios, a los fieles, al hombre. Pues podríamos ver tres características, tres virtudes en San Agustín, quizá no siempre subrayadas, que puedan responder no al hombre de todos los tiempos, sino al hombre de hoy. Miremos a nuestro mundo, ¿qué encontramos en él? Hay una realidad que cada día se nos hace más desconcertante. Es el imperio de la mentira en nuestra sociedad, de la falsedad. No sabemos de quién fiarnos. Continuamente, a través de los medios de comunicación, nos dicen una cosa y la contraria. Muchas veces descubrimos que aquello que se ha manifestado sobre una persona estaba condicionado por su ideología, por intereses. ¿Dónde está la verdad? Muchas veces esa verdad no nos llega por la falta de transparencia. Pues San Agustín fue un hombre transparente. ¿Qué obispo hoy día publicaría lo que ha sido su vida con todas sus debilidades en un libro de las confesiones o incluso que político puede poner a la vista de todas sus propias debilidades? Pues San Agustín lo hizo. Pero no solamente respecto a sí mismo, cuando en un momento determinado en la comunidad en la que vivía en Hipona surge un escándalo, él es el primero que se sube al púlpito y dice lo que está sucediendo en su comunidad religiosa. Ha habido alguien que no ha sido fiel al voto con el que se comprometió, al voto de pobreza. Y lo explica a los fieles, se lo dice claramente, transparencia. San Agustín también fue sensible a otra realidad que nos está golpeando continuamente nuestro mundo de hoy en los últimos días. Conocemos por los medios de comunicación lo que está sucediendo en Egipto. Y nos resulta indignante el que por acceder a un poder, por mantenerlo, se sacrifique en vidas. Dígase lo mismo en Siria, por mantener a un tirano. Dígase lo mismo en tantos otros lugares donde hay explotación por el enriquecimiento de aquellos que quieren conseguir, seguir masacrando a través del tráfico de drogas, del tráfico de personas, el lograr enriquecerse y buscar su propio interés. Necesitamos voces que desde el Evangelio puedan iluminar situaciones como esa. En el tiempo de San Agustín parecía que se derrumbaba también un mundo, el mundo del Imperio Romano, que había sido hasta entonces de paz. Comienzan a entrar los bárbaros. San Agustín no es indiferente a eso. Escribe la ciudad de Dios para iluminar con la sabiduría de la fe la respuesta que el cristiano puede encontrar en el Evangelio ante una situación como esa, ante la que no se puede ser indiferente. Y en tercer lugar, San Agustín, dirá Julián Marías, un conocido pensador y filósofo, que le causaba asombro el que San Agustín, durante ocho siglos después de su muerte, fuera el pensamiento no solamente de la Iglesia, sino de Occidente de aquel momento. Parece que todo el mundo se consideraba, pues, exento de tener que pensar porque ya San Agustín había pensado por todos, por la riqueza de su doctrina, porque él había descubierto y había presentado ante el mundo cómo hacer entrar en diálogo a la cultura griega y romana, a lo mejor de ella, con la fe. También hoy, muchas veces, necesitamos que el Evangelio entre en comunicación con la cultura del momento, que no se cierre creyendo que no hay más verdad y que todo lo que está fuera de él puede ponerlo en peligro, sino saber dialogar con el pensamiento, con la cultura del mundo de hoy. Necesitamos también, en nuestra Iglesia, hombres que, con la sabiduría de San Agustín, estén abiertos a acoger esa sabiduría. Cada uno de estos elementos tenía para San Agustín un criterio, tanto la transparencia como la sabiduría de la fe para interpretar las tragedias del universo, como también para entrar en diálogo con la cultura. Siempre su criterio fue la caridad, aquello que le movía y aquello que dejó también como el norte para guiar una vida en común entre los religiosos. Amaos unos a otros, practicar la caridad, tener una sola alma y un solo corazón. Que al celebrar la fiesta de San Agustín también nosotros nos sintamos interpelados para decir ¿qué respuesta estoy dando yo al mundo? ¿Soy transparente? ¿Soy sabio porque sé alimentar mi interior con la fe para responder a lo que sucede en el mundo? ¿Soy capaz, sin miedo, de entrar en diálogo con los hombres para ayudarles también a ellos y para aprender de ellos, que San Agustín sea nuestro modelo y referente en la transparencia, en la sabiduría de la fe y en el diálogo con el hombre de hoy?